Apoya usted nuestra violenta desposesión ¿Qué sabe usted de los olivos del abuelo, de mi abuelo? O del olor a jazmín palestino en mi pañuelo Sé que lloraste la parque y los guetos y el holocausto Y a los desaparecidos que el mar se comió su rastro ¿Qué pintaste con spray en los muros de la vergüenza? ¿Qué te duele la memoria de los muertos en puneta? Si la solución final dejó un corazón helado No es más sagrada la vida que cualquier texto sagrado No sé qué opinará usted de un territorio ocupado Expulsados casa a casa, empieza barrio por barrio Expulsados casa a casa, empieza barrio por barrio Apoya usted nuestra violenta desposesión ¿Qué sabe usted de los olivos del abuelo, de mi abuelo? Oh, del olor a jazmín palestino en mi pañuelo No bailaré con tu tambor de guerra No bailaré al ritmo de tu paliza Que mi arma es una tiza, una piedra y una higuera Que mi arma es una tiza, una piedra y una higuera Bailaré, 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 bailaré en resistencia Y se abrirá un ventanuco entre las ruinas Por donde echarle cada noche a mi amor un clavel Si me retraso, hay amor, no me eches la regañita Si me retraso, será que me han vuelto a detener Apoya usted nuestra violenta desposesión ¿Qué sabe usted de los olivos del abuelo, de mi abuelo? Oh, del olor a jazmín palestino en mi pañuelo Oh, del olor a jazmín palestino en mi pañuelo Oh, del olor a jazmín palestino en mi pañuelo Oh, del olor a jazmín palestino en mi pañuelo Oh, del olor a jazmín palestino en mi pañuelo Oh, del olor a jazmín palestino en mi pañuelo Oh, del olor a jazmín palestino en mi pañuelo